Las serpientes han sido fascinantes, misteriosas y en ocasiones temibles por las personas. Se cree que están relacionadas con los reptiles acuáticos y que con el transcurso de los años, a través de la evolución, han cambiado. Han existido todo tipo de especies, de colores y tamaños, y ahora en la Guajira, Colombia, descubrieron los fósiles de la serpiente más grande que haya existido en la historia. Rodando por la ciudad, nos encontramos con Álvaro Rojas, director ejecutivo del Centro de Exhibiciones de Albania de la Guajira, lugar en donde está exhibida la serpiente más grande del mundo, nombrada Titanoboa. Y nos quiso contar todo acerca de esta serpiente y la exhibición. Esta, efectivamente, es la serpiente más grande que se tenga conocimiento, ha habitado el planeta Tierra. Es un espécimen que data de 65 millones de años, de la época del Paleoceno. Época que siguió a la extinción de los dinosaurios y obviamente lo que se encuentra de ellas son unas vértebras fossilizadas en la mina de Cerrejón, en uno de los tajos que se llama la puente. Dice uno de estos científicos de la Universidad de la Florida que si hay una puerta de una habitación abierta, la serpiente no pasaría. Y el peso, de unas 1.200 kilos, entre 1.100 y 1.200 kilos. La dimensión de la Titanoboa, pues obviamente puede asimilarse a lo largo que es un bus. Y pues su peso, una tonelada y media, es como coger una camioneta pick-up y hacerle su equivalencia en peso. El señor Álvaro también nos cuenta si es posible que una serpiente de estas dimensiones pueda existir en la actualidad. Yo pensaría que no, yo pensaría que no exista. Obviamente las condiciones de bosque tropical que existían en el momento, pues obviamente aunque son similares a los bosques tropicales que podemos tener, había una consideración de los científicos que era la temperatura, donde ellos dicen que la temperatura en promedio podía ser unos 4, de 4 a 6 grados más que la temperatura promedio que hoy en día tenga un ecosistema de bosque húmedo. Las serpientes son reptiles asombrosos y es muy interesante el descubrimiento de una serpiente con tales dimensiones existentes hace millones de años. La exhibición se podrá encontrar a partir del año 2017 en Albania, La Guajira. Y yo, Daniela Saavedra, por mi parte, seguiré rodando por la ciudad y buscando nuevos protagonistas.